Hola, soy Cristina Castaño y estoy aquí para hacer una cata de aperitivos para ver películas o series en el cine o en casa. Tengo aquí para empezar unas palomitas y unas patatas fritas. ¿Por qué me decantaría yo? Vamos a probarlo primero y luego ya os digo que nos vamos a tirar muchas horas viendo series. Patatas fritas. Esto está hecho con aceite de oliva, ¿verdad? Bueno, yo esto lo pondría en casa. No comería patatas fritas en el cine. Pondría en casa para los amigos además. Yo soy de palomitas y no comparto. Las palomitas que yo me pongo en mi bol no las comparto. Si vienes al cine conmigo no te voy a dar palomitas. Siguiente opción tenemos pipas y cacahuetes. Me lo ponéis difícil. Los cacahuetes están muy ricos. Y las pipas también. Bueno, las pipas que puedes tomar 50.000 durante horas. Entonces me parece una gran opción para ver series. Al agua sal. Pipas al agua sal. Porque con demasiada sal, pues no. Que al final terminas con los labios como... Y sin nada de sal, pues tampoco tiene mucho sabor. Entonces así están perfectas. Así que esta es una gran opción para ver. Para ver pelis. No en el cine, porque te mata a todo el mundo. Porque haces mucho ruido. Vale, en el cine pipas no. En casa. Y luego a mí los cacahuetes es de los frutos secos que más me gustan. Lo que pasa es que si comes muchos, enseguida te hartas. Para tenerlo como... con más opciones, me parece una buena opción. Así que por ahora me quedo con las pipas y con las palomitas. Y esto lo digo comiéndome un cacahuete, ¿eh? Bueno, pues tenemos aquí... Vamos a ver dos opciones interesantes. Yo creo que voy a obviar una. Vale, tenemos crudites con hummus y nachos con salsa de queso. Creo que vamos a obviar los nachos con salsa de queso. ¿No? Los nachos me gustan, ¿eh? Lo que pasa es que yo prefiero los mexicanos, los que son los totopos. Esto sería para los amigos, ¿vale? Los nachos con salsa de queso sería para ellos. En casa, sé que se lo coman ellos todo. Yo me quedaría con los crudites. Palitos de zanahoria, ¿eh? Muy sano, con un poco de hummus. Esto sí lo comería. ¿Queréis que pruebo los nachos con salsa de queso? No, yo... No. Me quedo con esto. Los tres aperitivos finalistas de Cristina Castaño para ver películas o series, tanto en cine como en casa. Tenemos los crudites con hummus, tenemos las pipas al agua sal y las palomitas hechas con aceite de oliva. Y yo, si soy muy honesta conmigo misma, ¿eh? Te podría decir, mira, las pipas... Pues está muy bien. Pero yo, sin duda alguna, con lo que me quedo y que no comparto son las palomitas. La absoluta ganadora de mi aperitivo estrella para ver películas o series, tanto en cine como en casa, son las palomitas.